Música Kazan, Rusia, hace cuatro años, una lesión del ligamento anterior cruzado de la pierna izquierda lo dejó fuera del Mundial de Brasil. Por eso, Radamel Falcao lo tomó como una revancha el viaje a Rusia. El domingo logró festejar su primera anotación en un Mundial en momentos en que Colombia más lo requería. Radamel Falcao celebrando su anotación ante Polonia, Azpel Tigre, Falcao se hizo presente al marcar uno de los tres tantos con los que Colombia despachó 3-0 a Polonia y reencaminó su ruta en la Copa del Mundo después de su duro traspié en el estreno al caer 2-1 ante Japón. Es el gol soñado, afirmó Falcao. Estoy feliz por la victoria, por el comportamiento de todo el equipo y por el gol que hice que venía esperando desde hace muchos años. Goleador histórico de la selección colombiana, Falcao remeció las redes a los 70 minutos. Radamel Falcao celebrando su anotación ante Polonia, Azp moviéndose por la derecha, el ariete del Mónaco se hizo de un pase filtrado de Juan Quintero entre dos zagueros. Falcao se internó en el área, encaró al arquero Bobsieges Chesny y con un remate con el empeine facturó el segundo tanto de la noche en la arena Kazán, un gol que le dio tranquilidad a su equipo. El defensor Gerrimina abrió la cuenta a los 40 con un cabezazo a centro de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado abrochó la goleada a los 75, Radamel Falcao realizando su anotación ante Polonia, AFP. Todo Colombia estaba esperando este momento, animándome, levantándome de algunos momentos, señaló el oriundo de Santa Marta. Falcao está acostumbrado a hacer goles con la selección y en clubes, pero este posiblemente es el que más lo llenó internamente. James y los demás jugadores corrieron a abrazar y a darse golpes con la cabeza con el delantero de 32 años. Suma 30 goles en 73 con la casaca nacional, es una de las mayores alegrías que nos dio el partido. Comentó Pekerman sobre el gol de Falcao. Es un emblema de la selección y del fútbol colombiano, Falcao se fue cabizbajo y sin poder meter un gol en el estreno contra Japón, en el que Colombia quedó con un hombre menos desde el inicio y recibió un gol de penal. El reacomodo táctico tras esa expulsión del volante de marca Carlos Sánchez dejó a Falcao aislado y no le llegaban los balones, estamos siempre esperando que él pueda concretar goles, que pueda estar como estuvo en el partido de hoy. Comentó Pekerman. Muchos aficionados salieron del estadio cantando y coreando el nombre de Falcao. De hecho, los aficionados llegaron a Rusia con algunas canciones para alentar a Falcao y a James, los motores del conjunto colombiano, agradecido con todo el pueblo colombiano que ha sido incondicional. Ahora nos queda otra final más, manifestó el goleador, en alusión al próximo partido contra Senegal, esta nota incluye información de APE en esta nota.